Kent, el elefante ¡Hola! Soy Kent, el elefante. Bienvenidos a mi mundo de aprendizaje. Hoy aprenderemos a deletrear palabras de tres letras en inglés. ¡Yupi! ¡Me encanta! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Comencemos! Vamos a buscar objetos que en inglés se deletreen con tres letras. ¿Puedes ver alguno? ¡Puedo ver un gato! ¡Miau! ¡Su nombre en inglés tiene tres letras! ¿Lo ves? Se escribe con C-A-T. ¡C-A-T! ¡C-A-T! ¡Sí! ¡Bien hecho! Vamos a buscar otro. ¿Puedes ver un...? ¿Qué puedes ver? ¡Mira alrededor! ¡Uh! ¡Puedo ver un sol! ¡Es un día soleado! Sol en inglés es sun y tiene tres letras. S-U-N. ¡S-U-N! ¡SUN! ¡Yupi! ¡Bien hecho! ¡Más, más! ¿Qué otra cosa tiene tres letras en inglés? ¿Qué tal? ¡Una hormiga! ¡Sí! ¡En inglés se escribe A-N-T! ¡A-N-T! ¡A-N-T! ¡Ant! ¡Oh! ¡No es linda! ¡Busquemos más! ¿Qué puedes ver! ¡Qué puedes ver! ¡Qué tal un sombrero! ¡En inglés es hat! ¿Lo sabías? ¡H-A-T! 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 ¡Brillante! ¡Sí! ¡Te letres! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¿Puedes ver la llave? ¡Sí! ¡Ahí está la llave! ¡Ya ve! ¡En inglés se escribe con tres letras! ¡K-E-Y! ¡K-E-Y! ¡Key! ¡Fantástico! ¡Vamos con otro! ¿Qué más puedes ver en esta imagen? ¿Un bolígrafo? ¡Sí! ¡Se escribe P-E-N! ¡P-I-N! ¡Pen! ¡Vas muy bien! ¡Gran trabajo! ¡Vamos con la próxima! ¿Cómo se dice mochila en inglés? ¡Se escribe B-A-G! ¡B-A-G! ¡Bag! ¡Y esta tiene un lindo osito! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! ¿Qué otro objeto se escribe con tres letras en inglés? ¿Qué tal una caja? ¡Sí! ¡Se escribe B-O-X! ¡B-O-X! ¡Dice box! ¡Piensa en todo lo que puedes guardar en ella! ¡Sí! ¡Lo están haciendo genial! ¡Sigamos! ¡Un autobús! ¡En inglés es solo bus! ¡Se escribe con B-U-S! ¡B-U-S! ¡Bus! ¡Busquemos más objetos con nombres de tres letras en inglés! ¿Qué tal un auto? ¿Pueden verlo? ¡Ahí está! ¡Bien hecho! ¡Y se escribe con C-A-R-C-A-R! ¡Car! ¡Uh! ¡Y este car me gusta! ¡Tiene un lindo color! ¡Vamos con la próxima! ¡Algo que usamos para beber! ¡Puedes verlo! ¡Así es! ¡Una taza o cup! ¡Se escribe C-U-P! ¡C-U-P! 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 ¡Uuuh! ¡De pronto me dio sed! ¡Busquemos algo para comer junto con nuestra taza de té! ¿Qué tal un pie? ¡Sí! ¡P-I-E! ¡P-I-E! ¡Pie! ¡Delicioso! ¡Busquemos algo para untar en una tostada, una jalea o jam en inglés! ¡J-A-M! ¡J-A-M! ¡Jam! ¡Wow! ¡Bien hecho niños! ¡Son muy buenos deletreando! ¡Creo que ahora son expertos en deletrear en inglés! ¡Encontraron todos los objetos! ¡Cat! ¡Zan! ¡Ant! ¡Hat! ¡Key! ¡Pen! ¡Bag! 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 ¡Pip-Pip! ¡Car! ¡Rum-rum! ¡Cup! ¡Pie! ¡Delicioso! ¡Y también jam! ¡Wow! ¡Buen trabajo amiguitos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Hola amigos! ¡Soy Kent! ¡Kent el elefante! ¡Vamos a buscar nombres en inglés de los animales de la granja! ¡Me encanta este juego! ¡Vamos a empezar! ¡Sí! ¡Sólo debemos buscar los nombres de los animales en inglés! ¡Es muy fácil! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Quién es? ¡Una vaca! En inglés es cow con C, O y W. ¿Dónde está la C? ¡Aquí está! ¡Ahora busquemos la letra O! ¿Pueden ayudarme a buscar la C con la letra O? ¿Dónde están juntas? ¡Ahí están! ¡Y ahí está la W! ¡Te letra en inglés! ¡C, O, W, cow! ¡Lo hicimos! ¡Wow! ¡Vamos con la siguiente! ¡Uuuh! ¡Mmm! ¿Qué animal será este? ¡Un pato! ¡Un pato! ¡C, K, Chac! ¡Busquemos la D! ¡Mmm! ¿Dónde está la D? ¡Ahí está! ¡La encontré! ¡Yupi! ¡Viene la letra U! ¡Deben estar la D y la U juntas! ¿Puedes verlas? ¡Ahí están! ¡Yujú! ¡Encontramos la D y la U juntas! ¡Ahora buscaremos la C! ¡Está justo bajo la U! ¡Y la K al final! ¡Te letremos en inglés! ¡D, U, C, K! ¡Duck! ¡Bien hecho! ¡Cuek, cuek! ¿Ahora qué animal buscaremos? ¡Un pollo! ¡Uuuh! ¡Esta es larga en inglés! ¡Comienza con C! ¡Busquemos la C! ¿Dónde está? ¡Veo que hay dos! ¿Cuál podría ser? La próxima letra en inglés es la H. Sería Ch. ¿Dónde está? Busquen la H luego de la C. ¡Ahí está! ¡Con la primera C! ¡Y la próxima es la I! Luego C, K, luego la E y la N. ¡La encontramos! ¡Y en inglés se pronuncia Chicken! ¡Sí! ¡Cocó! ¡Yupi! ¿Cuál viene ahora? ¡Qué divertido! ¿Cuál puede ser? ¡Oh! ¡Es un caballo! Y en inglés se escribe H-O-R-S-E. Empezamos entonces con la H. ¡Vamos a buscarla! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Es la roja! ¡Sí! La O está justo al lado. La R, la S y luego la E. H-O-R-S-E. ¡Sí! Y se pronuncia Horse. ¡Sí! ¡Brillante! De última, una cabra. ¡Uy! En inglés se dice Goat. La G es la primera letra. ¿Puedes ver la G en alguna parte? ¡La encontramos! ¡Es de color morado! ¿Ahora cuál viene? Hmm... ¡Viene la O! ¿Dónde estará? ¡Está bajo la letra G! ¡Es la roja! ¡Luego viene la A y luego la T! ¡Goat! G-O-A-T ¡Goat! ¡Chupi! ¡Meh! ¡Ya compramos el rompecabezas! ¡Qué divertido! ¿Verdad, amigos? Para seguir aprendiendo mientras te diviertes, sigue viendo a Kent el Elefante. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! ¡Hola! ¡Soy Kent el Elefante! ¿Cómo estás el día de hoy? Vamos a jugar un lindo juego llamado ¿Cuántos Puedes Contar? Así que, ¿Cuántos Puedes Contar? ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¡Bananas! ¡Mis favoritas! ¿Cuántas bananas puedes contar? ¡Veamos! Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Es cierto! ¡Tenemos cinco bananas! ¡Brillante! ¿Qué sigue? ¿Cuántos autos puedes contar? Esta debe ser fácil, ¿verdad? Uno Eso no es un auto Dos Tres ¡Brillante! ¡Brillante! Tenemos tres autos en nuestro canasto ¡Bien! Vamos de nuevo ¿Qué sigue? ¿Cuántos lápices puedes contar? Bien, aquí vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis ¡Excelente! Tenemos seis lápices ¡Cuentas muy bien! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¿Cuántos regalos puedes contar? Uno Dos Dos Tres Tres ¡Cuatro! ¡Sí, es correcto! ¿Te gustaría tener cuatro regalos en tu cumpleaños? ¡Seguro que sí! Por último, veamos ¿Cuántos dulces puedes contar? Uno Dos Tres Tres deliciosas paletas Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¡Sí! ¡Tenemos ocho dulces! ¡Delicioso! Juguemos otra ronda ¿Quieres? ¿Cuántas mariposas puedes contar? Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¡Seis mariposas! ¡Vuela, vuela mariposas! ¡Vuela, vuela mariposa! ¿Cuántas tazas puedes contar? Una Dos Y tres ¡Correcto! ¡Tenemos tres tazas! ¿Te antoja una taza de té? ¿Cuántas pelotas puedes contar? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Ocho! ¡Tenemos ocho pelotas! ¡Podemos hacer cosas divertidas con ellas! ¿Cuántos crayones puedes contar? Veo unos cuantos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Diez! ¡Diez crayones! ¡Guau! Podrías hacer dibujos muy coloridos con ellos ¿No es verdad? Y finalmente ¿Cuántos botones puedes contar? Uno Dos Sí, solo dos Dos grandes botones ¡Otra vez! Otra vez Ok, ya veo Entonces, ¿cuántas cometas puedes contar? ¿Vamos? Una Dos Tres Tres Y cuatro cometas rosas ¡Brillante! Cuatro cometas flotando en el viento ¡Buen trabajo! ¿Cuántos pastelillos puedes contar? Uno Dos Tres Cuatro Cuatro ricos pastelillos para comer Muy bien ¿Cuántas llaves puedes contar? Una Y dos Dos llaves ¡Excelente! ¡Guau! ¡Cuántas muy bien! ¿Cuántos sombreros puedes contar? ¡Correcto! Solo hay uno ¡Bien! Y ahora Pues, ¿cuántos tomates puedes contar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco jugosos tomates ¡Puedo cocinar algo delicioso con ellos! Muy bien hecho, amiguitos Lo hicieron fantástico contando todas las cosas ¡Gran trabajo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Kent el elefante ¿Quieren jugar un juego conmigo? Se llama Empareja Imágenes con Palabras Y es en inglés ¿Están listos? Aquí están las imágenes Y aquí las palabras Veamos si podemos juntarlas ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¿Qué palabra va con esta imagen? ¿Será brócoli? No, eso no es brócoli ¿Podría ser lion? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡León se dice lion! ¡Qué bien lees el inglés! Se ve delicioso ¿Sabes lo que es, verdad? ¿Será un cupcake? ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Es un cupcake! ¡Nyum, nyum, 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 nyum! ¿Qué es esto? ¿Será brócoli? No, eso no es brócoli Es un sombrero ¡Es correcto! Y en inglés se dice hat ¡Excelente! Para terminar ¡Al fin! ¡Hemos encontrado nuestro brócoli! ¡Vamos a emparejarlo! ¡Sí! Se escribe casi igual en inglés Y es muy bueno para ti ¡Sí! ¡Vamos otra vez! Parece una rica manzana ¿Puedes ver la palabra apple? No, ahí no dice apple ¡Así es! ¡Una apple! Es manzana en inglés ¡Apple! ¡Excelente! Este es un elefante ¿Puedes ver la palabra que empieza con E? ¡Sí! ¡Elefante! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¡Siguiente! ¡Es un auto! En inglés se dice car ¿Es esa? No, esa empieza con K ¡Es esta! ¡Bien hecho! ¡Car! Una palabra de tres letras Que empieza con C ¡Excelente! Última Es una... ¡Kite! ¡Así es! Es cometa en inglés Y se escribe con K I C Y E ¡Kite! ¡Fantástico! Esto es un racimo de... ¡Uvas! ¡Bien! ¿Puedes ver la palabra grapes? No, esa empieza con B No es grapes ¿Qué tal esta? ¡Iiii! ¡Grapes! Grapes son uvas en inglés ¡Excelente! ¡Oh! ¡Una hermosa mariposa! Y su nombre en inglés Empieza con la letra B ¿Podría ser esta? ¡Sí es! ¡Butterfly! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Este es! ¡Un pulpo! ¡Busquemos Octopus! No, esa no es Debe ser... Esa que empieza con la letra O ¡Oh! ¡De Octopus! ¡Sí! Así decimos pulpo en inglés Octopus ¡Uuuh! ¡Ese es un libro! ¡Me encanta leer un book! ¡Así es! ¡Book! Libro en inglés se dice ¡Book! ¡Muy bien niños! ¡Lograron emparejar las palabras en inglés con las imágenes! ¡Excelente! ¡Bye! ¡Lalalalalalalal! ¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¡Soy Kent el elefante! Hoy vamos a aprender todo sobre formas y números con un reloj ¡Uuh! ¡Qué emoción! ¿Están listos? Bien, miren las formas con números en ellas Ahora sigan la flecha azul ¿Qué número va ahí? El 5 No, no es el 5 ¿Será el 12? No, ese va arriba en el medio ¿Qué tal el 1? ¡Sí! Y es un paralelogramo. Así se llama esa forma. Número 1. ¡Yupi! ¡Genial! Uno es el mejor. ¿Cuál sigue? ¿Sigue el 4? No. ¿Será el número 2? ¡Así es! ¿Y qué forma tiene? ¡Es un diamante! ¡Número 2! ¡Yupi! ¡Allá va! Bien. ¿Cuál sigue? ¡El número 3! ¡Brillante! ¡Es un triángulo! ¡Tres! ¡Para mí! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Me encanta! ¡Uh! Bien. ¿Cuál sigue? ¿Viene el 10? ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡Viene el número 4! ¡Correcto! ¡El 4 viene luego del 3! ¿Y qué forma tiene? ¡Forma de rectángulo! ¡Este es su lugar! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Vamos de nuevo! ¡Es el número 5! ¿Y qué forma será? ¡Tiene 5 lados! ¡Es un pentágono! ¡Gran trabajo! ¡Oh, miren! ¡Lo estoy balanceando! ¡Mmm! ¿Qué número sigue? ¿Será el 7? ¡No! ¿Qué tal el número 6? ¡Sí! ¡El 6 es el número que va más abajo en el reloj! ¡Y tiene forma de óvalo! ¡Brillante! ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Como un huevo, ¿no? ¡Je, je, je! ¡Mmm! ¿Qué sigue? ¡El 7 viene luego del número 6! ¡Así es! ¡Aunque la forma tiene 6 lados! ¡Es un hexágono! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué forma tan interesante! ¡El número 8! ¡Es un signo de suma! ¡El número 8 suma mucho para mí! ¡Je, je, je, je! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡El número 9 viene luego del 8! ¡Y tiene forma de estrella! ¡Como ustedes, que son unas superestrellas! ¡Aww! ¡El número 10! ¡Claro! ¡Me encanta el número 10! ¡Porque tiene forma de corazón! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Y ahora viene el 11! ¡Correcto! ¿Y saben qué forma tiene? ¡Es la forma del cuadrado! ¡Brillante! ¡Sólo queda uno por encajar! ¡Woo! ¡El número 12 va en lo más alto! ¡Y es un círculo! ¡Muy bien! ¡El número 12 es la última pieza! ¡Brillante! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué listos son, amiguitos! ¡Pusieron las formas y los números correctamente en el reloj! ¡Bien hecho! ¡Hola! ¡Soy Kent, el elefante! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Vamos a jugar un juego genial! ¡Tengo aquí un libro grande con muchos juegos para aprender! ¡Es increíble! ¡Y ahora jugarás conmigo! ¡Vamos a jugar las formas de la comida! ¡Sí! ¡Esto será muy interesante! ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Mira! ¡Tenemos tres formas! ¡Esta es una rebanada de pan! ¿Es un triángulo? ¡No! ¡No es un triángulo! ¡Es un cuadrado! ¡Bien hecho! ¡Ahora! ¿Qué forma tiene la sandía? ¿Es un triángulo? ¡No! ¡No lo es! ¡Es un círculo! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¿Y este trozo de queso? ¡Es un triángulo! ¡Brillante! ¡Lograste poner las comidas en las formas correctas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué forma tiene esta galleta! ¡Es un círculo! ¡Es un círculo! ¡No! ¡No lo es! ¿Verdad? ¿Será un triángulo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Debe ser un cuadrado! ¡Así es! ¡Buen trabajo! ¡Qué forma tiene la dona! ¡Es un círculo! ¡Es un círculo! ¡Correcto! ¡Y mira el triángulo! ¡Un nacho! ¡Queda perfecto! ¡Brillante! ¡Bien hecho! ¡Uh! ¡Más comidas! ¡Muy bien! ¿Qué tal esta rodaja de naranja? ¡Es un... ¡Círculo! ¡Bien hecho! ¿Qué tal este trozo de pizza? ¿Es un cuadrado? ¡Nah! ¡Es un triángulo! ¡Brillante! ¡Buen trabajo! ¡Uh! ¿Qué tal este delicioso brownie? ¡Es un cuadrado! ¡Correcto de nuevo! ¡Lo estás haciendo! ¡Muy bien! ¿Qué tal este waffle? ¿Es un cuadrado? ¡Sí! ¡Acertaste a la primera! ¡Bien hecho! ¿Qué tal este? ¿Es un círculo? ¡No! ¡Es un... ¡Triángulo! ¡Muy bien! ¡Para terminar! ¡Una galleta con chispas de chocolate! ¡Y es un círculo claro! ¡Bien hecho! ¡Descubriste todas las formas! ¡Eso fue muy divertido! ¿No es así? ¿Aprendiste sobre las formas de la comida? ¡Uh! ¡Este rico sándwich era un cuadrado! ¡Y ahora son triángulos! ¡Dejaré que se enfríe! ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Hola niños! ¡Soy Kent el elefante! ¿Cómo están hoy? ¡Sí! ¡Hoy vamos a emparejar animales con sus siluetas! ¿Están listos? ¡Aquí tenemos unas siluetas de animales! ¡Aquí tenemos unas siluetas de animales! ¡Algunas están cerca y otras están más lejos! ¡Muy bien! ¡A jugar! ¡Aquí vamos! ¿Sabes qué animal es este? ¡Mmm! ¡No encaja ahí! ¡No! ¡Ahí tampoco! ¡¿Qué tal?! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Es un león! ¡Rar! ¡Uh! ¿Ahora qué animal es? ¿Dónde encaja? ¿Ahí? ¡No! ¡Aunque sí tiene cola! ¡No! ¡Ese espacio es muy grande! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Es un zorro! ¡Vamos de nuevo! ¡Mmm! ¿Ahora qué animal será? ¡Este no! ¡Porque tiene alas! ¡Arriba en el árbol! ¡Perfecto! ¡Es un pájaro! ¡Piu! ¡Piu! ¿Listos para otra ronda? ¡Vamos a emparejar a este animal! ¡No! ¡Ahí no! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Este es un tigre! ¡Uh! ¡Este se parece un poco a mí! ¿Sabes qué animal es? ¡Ese es su lugar! ¡No! ¡Allá! ¡Ah! 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 ¿Qué tal aquí? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Es un elefante! ¡Igual que yo! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! 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 un rinoceronte muy buen trabajo niños lo hicieron increíble nos vemos la próxima adiós